¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Ah, pensé que era él que tiene algo muy similar. ¿Qué tal? Las casas han cambiado un poquito por acá, mano. WTF? Lo primero hay que tener cuidado, pero... ¡Perdón, Rekun! Nice, lo maté yo. Me encantó. Pobrecito. Es que... No van a... No van a dejar de morir. Pobrecito. A mí se me muestra que son sus únicos impresionantes. ¿Qué fue? Hola. Ah, largazo. Sí, hay alguien cerca de la base ahí. Tengo acá. ¿Qué? Se volvió un toque. ¿Qué? 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 ¿Qué era el del sumo? Creo que es un toque. Oh, Dios mío. Ah, tenemos que salir. Mira, podemos tomar las fechas, pero no me discesan el juego de suspenso. Tengo acá. Ya está. Buena. Ya está. Ah, no me he contado, creo. Ah, esto es trampa. Dale, ya, ya no puede subir, ya le pegué. ¡Ah, ya no! ¡Qué perla! ¡A la verga! Nice. Dale. ¡Ah, Dios! ¡Qué perla! ¡Qué perla! ¡Qué perla! ¡Qué perla! ¡Qué perla! ¡Qué perla! ¡What the fuck?! No puedo, eh. Humo dura, popita. Ya está. Nada más de comer la porfa, pero y otra. Sí, ya no aguanta nada. ¿El roleo? Es que murió el chancho, vieron. ¡Ja, ja, ja! ¡La mierda! ¡Ah, la haciendo 32! Ojalá hubiera entrado contra, hubiera estado guata. Ahí se hubiera estado más peleado. ¡Muy bien, muchachos! ¡Giy, muchachos! ¡Giyy! ¡Muy bien!